La excesiva velocidad y el consumo de alcohol fueron los factores determinantes en varios accidentes de tránsito. Las distracciones de este tipo son determinantes en el 80% de los accidentes viales. Bienvenidos a la campaña, si tomas o mensajeas, no manejes, pasa al volante. Acompáñame a ver de qué se trata esto. Mediante brigada se pretende ir a los salones de clase y a los lugares de diversión de los jóvenes. También se pretende premiar a todos aquellos que destaquen en la prevención de los accidentes viales. Esta campaña tiene como objetivo principal la disminución de accidentes viales en el estado de Cali. Pongamos a bailar a Guadalajara, sin paros ni pretextos. El auto no es un juego, súmate a la campaña para que llegues a casa y puedan decir. Bienvenidos a su programa, grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, que en esta 62 legislatura está representado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. El video que acabamos de ver ahorita, pues es parte de la campaña que lleva el diputado desde el mes de agosto, una campaña de educación vial dirigida a los jóvenes, a niños desde preescolar hasta la educación universitaria. ¿Por qué? Porque el diputado no quiere ver ya más accidentes viales porque estamos alcoholizados o también porque estamos mensajeando. Esta campaña la lleva a cabo el diputado, se terminaría en el mes de noviembre y ha ido a las escuelas a visitar bares y escuelas, desde la preparatoria 11, la Universidad Azteca, el Cusciénega y antros y varios antros. Bueno, fíjense nada más estadísticas, el 60% de los estudiantes de preparatoria ya saben manejar, el 25% son mujeres y el 35% son hombres. Esta es una campaña que esperemos, nosotros le vamos a dar seguimiento, como se lo hemos dado cada semana aquí con ustedes, y esperemos que sea todo un éxito, el diputado no quiere más accidentados. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy pareciera ser un tema muy futurista, pero pues es un tema que ya nos alcanzó, el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Cuando yo era niña, hablar de robótica, pues era estar casi, casi haciendo, hablando de Star Wars, por ejemplo, de también Viaje a las Estrellas. Y para este tema tengo un invitado que viene siendo el señor Francisco Castañeda. Eres el director del clúster de robótica. Bienvenido, Francisco. Gracias. Buenas tardes. Bueno, le voy a decir algo, Francisco formó parte de una campaña, de la campaña, más bien fue un foro que organizó el diputado en el pasado mes de febrero, para hablar de temas de internet, de la seguridad, la educación, y también le interesaba el diputado el tema de internet en caso de que nuestros datos no estén asegurados. Él expuso también un tema y es todo un experto en el tema de robótica e inteligencia artificial. Ahí, en ese encuentro que tuvimos, el diputado dio a entender que, claro, que la inteligencia artificial, bienvenida a la inteligencia artificial, pero cuando se lleve a cabo con ciertas, bajo ciertos lineamientos, porque podría llegar a ser un agente democratizador, y si ponemos cuidado aquí en México, pues también libre de corrupción. Veamos el video donde el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, durante ese foro, hizo su participación. Es importante que también esto suceda o se dé, incluso desde el nivel preescolar, que ya conozcan lo que son los programas que los pueden llevar a tener una mejor conexión con el mundo y un mejor contacto con la tecnología. Pero es muy importante también que la tecnología tenga un fin muy claro, que es el mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Y para ello es muy importante también que nosotros, como diputados, en este caso, aquí nos acompaña el diputado Gerardo Quirino, la diputada Annalí, que viene en representación de nuestro presidente del Congreso, el Salvador Caro, y algunos otros compañeros que no tardarán también en acompañarnos. Es importante que nosotros hagamos bien la tarea. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es que también logremos que conjuntamente con las autoridades de educación, en los programas de estudio, vayamos revisando, checando con los expertos, con aquellos que tienen ya un conocimiento más claro. En este caso, nuestro coach de robótica aquí en Jalisco, que también tiene una gran determinación, un gran panorama, y sobre todo un ímpetu porque la robótica y la inteligencia artificial, pues llegue a todos los niveles. Y sobre todo un ímpetu porque la robótica y la inteligencia artificial, pues llegue a todos los niveles. Pero muy importante también que nosotros, como diputados, logremos iniciativas para que todo se haga de manera real, transparente, y nosotros nos convirtamos en fiscalizadores, y que toda la tecnología sea utilizada de la mejor forma y de la manera completamente evitando todo acto de corrupción, todo acto de simulación, para que el presupuesto que llegara a requerirse sea efectivamente bien. Bueno, pues para empezar esta charla con nuestro invitado, con Francisco Castañeda. Francisco, me gustaría que nos dijeras antes que nada cuál es la diferencia entre robótica, inteligencia artificial, y también que nos hablaras algo de la historia. Tienes el tiempo que quieras para que nos platiques. Bueno, pues vamos a empezar con, gracias Rocío, vamos a empezar con lo que es robótica. Primeramente robótica, esta palabra que viene de un modismo que se empieza a usar en el siglo pasado en una obra de teatro. Empieza el señor Isaac Asimov y él hacía obras de teatro, y ahí acuña la palabra robótica. ¿Y qué era un robot? Bueno, es un robot, es un elemento que sirve para hacerte la vida fácil. Por lo tanto, los robots empezaron a ser máquinas, empezaron a ser elementos que te ayudaran a la vida diaria. A ver, qué buena pausa. Una computadora que nos ayuda a hacer una vida fácil, ¿podría ser como un robot? Se puede considerar ya como un robot. Un robot en su esencia es una forma de pensar o de control, entradas y salidas. Si lo hacemos la analogía con una persona, sería, mi cerebro es la forma de pensar. Mis entradas son los sensores, como los ojos, los sentidos, el tacto, el olfato, etc. Y los actuadores serían las manos o los pies. Entonces, con esos podemos levantar piezas, sujetarlas, empujarlas, moverlas de un lado a otro. Entonces, ese podría considerarse así, un robot. ¿Y en la obra de teatro pusieron a qué? Bueno, en la obra de teatro había personas o elementos, máquinas, o simulaban ser máquinas, que ahí se acuña ese término. Inclusive, Isaac Asimov saca tres leyes de la robótica. La primera decía, un robot no puede hacerle daño a un humano. El segundo, un robot no puede, debe de obedecer a un humano. Y por su inacción, la tercera, no puede dañar a cualquier otro humano. O sea, siempre que se contrapusieran. Obviamente, en teoría, esas leyes se deberían de cumplir, pero sabemos que algunas veces no se cumplen, y más en la actualidad. Pero bueno, por eso estamos aquí, por eso debemos de trabajar y conocer todo este tipo de elementos, ¿no? Sí. Porque realmente la robótica en sí empieza desde el hombre en su evolución, ha hecho máquinas simples, y las máquinas simples son para hacerte la vida fácil. Cuando tú te haces la vida fácil, quiere decir que puedes disponer de tiempo para tus actividades propias. Y los robots, en el inicio, desde el principio, debe ser de esta manera. El que tu robot te lleve a generar un bienestar para la gente. Una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida. Si tú ves trabajos de alto riesgo, trabajos rudos, trabajos pesados, ahí puede entrar una máquina que puede ser un robot. Ok. Preferentemente. Por ejemplo… Trabajos repetitivos también, ¿no? Repetitivos, cansados, de los que se hacían. Cuando empezaron las líneas de producción de Ford, por ejemplo, eran líneas de producción donde se ponían llantas, donde se ponían tornillos, y siempre era el repetitivo y la gente ya salía a veces hasta con tips, ¿no? De tanto hacer lo mismo. Entonces, cuando tú haces una máquina que haga lo mismo, pues te facilita la vida y esta persona mejor se dedicaba a estudiar otra parte de la máquina o a estudiar marketing o ventas, entre otras cosas, ¿no? Y podría ir superando ese tipo de procesos. Sí. Pero los robots, a veces la gente considera que el robot tiene que parecerse al ser humano y no. En la actualidad tenemos robots que barren, tenemos robots que lavan trastes, tenemos robots que trapean, tenemos robots que limpian vidrios, tenemos robots que alumbran, pero no tiene nada que ver con el ser humano, o sea, con su figura como tal. A veces parece una caja de zapatos, a veces parece un círculo. Una máquina redondita que está encipiando. Una máquina redondita, como una pulidora. Y esto, esto, pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Ahorita ya las puedes controlar de mil formas y siempre que te van a hacer la vida fácil, recuerda, eso es un robot. Ok. Muy bien. Y por otra parte, la inteligencia artificial, que también ya ha sido desde los años 60's del siglo pasado, la inteligencia artificial era para, se utilizó mucho en las telecomunicaciones, para saber quién hablaba, con quién hablabas y seguir tendencias, ¿no? Y en ese sentido, la inteligencia artificial lo que hace es generar en los procesos o en esas máquinas, actividades que las máquinas comunes, como una computadora, no pueden hacer. Y cuando ya lo pueden hacer, dejan de ser inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí va evolucionando. Ahorita, actualmente, hay equipos que ya, inclusive los teléfonos, ya te indican, oye, ¿quieres ir al mismo lugar? Y tú dices, ¿cómo supieron que voy a un lugar, no? O te indican la ruta. Oye, si vas hacia X lugar. A Siri, por ejemplo, Siri, ¿no? Ajá. Alexa. Siri y Alexa son inteligencia artificial que cada día te va conociendo más, porque va interactuando contigo, con una persona. Sí. Entonces, no es lo mismo la Siri de un teléfono del tuyo que la del mío. Siri de mi teléfono va a conocer mis actividades, si yo se lo permito. Y la Siri de tu teléfono va a conocer tus actividades, si tú se lo permites. Entonces, esos son los riesgos. La inteligencia artificial tiene ese riesgo de que en el futuro sea tan capaz y te conozca tanto, y no me refiero ni a ti ni a mí, sino que conozca tanto al ser humano, que después diga, pues pueda tomar decisiones sobre todo el ser humano. Y ese es un gran riesgo, ¿no? Porque muchas de las cosas actualmente no hay ni siquiera legislación para los datos propios de la gente, ¿no? El cómo usarlos, cómo usar en una empresa esos datos o cómo las empresas los usan. Vamos a poner un ejemplo muy común que casi todo el mundo usamos en el día a día, el Google. Ah, ok. Y entonces tú usas un buscador, entras a una página y te dice, pues déjame tu correo, dame tu teléfono, y empiezan, ¿cuándo naciste? Y en base a eso hay algoritmos, que eso es la inteligencia artificial, un algoritmo que te busca, y si tú dices, a mí me gusta el color azul, y entonces ya tiene un dato tuyo. Me gustan los sabores ácidos. Ajá. Me gusta, este, la fiesta. Lo que tú busques ahí. Y entonces, conforme a eso, ese padrón te va acercando productos de ese tipo para que tú compres. Le gusta tal música, pone esa música, ¿no? Le gusta tal música, no, que me gustan las baladas. Entonces, te pone baladas y en tonos azulitos y la playa. Ajá. O viaja, ¿no? O viaja. O viaja en determinado tiempo. Entonces, vas teniendo un patrón o una forma de conocerte cuando ya entras tú, y tú dices, Francisco, voy a entrar a Google, y al entrar, de entrada, si yo un día dije, me gustan los zapatos de color café, pues luego, luego, si hay un nuevo zapato, nuevo modelo, me va a aparecer en la pantalla cuando yo nunca lo pedí. No estoy entrando a buscar zapatos. Estoy entrando a buscar comida, restaurantes o otra cosa, pero me pone ahí los zapatos. Y a veces te hace que le des clic y ya te desviaste. Entonces, esa inteligencia artificial te está influyendo. Es manipuladora, entonces. Es un poco de eso. ¿Cómo podría decir? Porque te va, como entra en tus gustos, cuando alguien te trata como te gusta, pues eso hace que le pongas atención. Claro. Entonces, esa inteligencia artificial es lo que está haciendo. Y entonces, está generando una forma de actuar y que ahorita es nada más siguiendo tus deseos para un marketing. Pero en el futuro, si nos vamos de aquí a 10 años o 20 años, sería alguien que a lo mejor te controle con esa musiquita, con esas palabras bonitas y todo mundo a lo mejor hagamos lo que alguien inventara. O si sería una propia máquina, ¿no? Que eso es el gran riesgo. Bueno, yo eso a veces lo pongo en la gente, que yo digo, debemos de pensar cómo queremos que la inteligencia artificial sea en el futuro. No necesariamente, como ahorita nos ayuda mucho, pero esa ayuda no la hemos recorrido como para decir, en el futuro nos va a seguir ayudando o nos va a perjudicar. Eso sería bueno que pensaran los niños, los jóvenes, los adultos, en cómo queremos que sea la inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros poder decirle a la gente, cuando inventes un equipo o un trabajo, qué debe de tener, qué debe de considerar, cómo debemos de desarrollarlo? Y ahí es donde entra mucho la legislación. Es donde entran mucho las labores de un diputado, las labores del Congreso, las labores de todos los que desarrollan tecnología. ¿Tú qué le pedirías, por lo pronto, por ejemplo? Pues yo creo que eso es más bien a nivel federal. ¿Pero qué tendría que hacer un legislador para que tengamos seguridad todas aquellas personas que estamos conviviendo día a día con el Internet y con todas esas herramientas? Si me lo puedes decir antes de irnos a corte. Bueno, principalmente yo creo que lo que se debe hacer es un consenso y que siempre se respeten los derechos de las personas, tanto en sus datos, tanto en su imagen, su privacidad. Porque muchas de las veces, como hay cámaras ya donde quiera, al rato reconocimiento facial y van a saber dónde anda cada persona. Y muy controlado, como quizás en China ya se está logrando hacer. Y eso, pues te quita tu privacidad. Claro, te sientes acusado. Y esa privacidad o esa libertad que nosotros tenemos sí se debe de acotar para que podamos respetar a los demás y que nos respeten a nosotros y tener esa libertad con una gran capacidad de disfrutar la propia vida, ¿no? Y que no que una máquina te empiece a acotar tus actividades. Entonces, esto yo creo que se debe actuar en consenso con organizaciones, con academias, con gente estudiosa de los temas, psicología y los diputados mismos que escuchen a todos los sectores para que logren una mejor legislación y que esté actualizada continuamente. porque eso nos puede llevar a tener problemas o a tener las libertades realmente bien acotadas. Claro, y pues es un tema muy... que está... lo estamos viviendo diariamente, pero tienes razón, se tiene que legislar. Ahora, yo quisiera que regresando del corte tú me digas qué países tienen legislación para este tema, para su seguridad. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. Regresamos con ustedes en unos minutos más. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Que agrado volverte a ver. Regresamos con ustedes a su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que en esta 62 legislatura la encabeza el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Bueno, deje comentarles antes de seguir platicando con nuestro invitado, que estamos tocando el tema de robótica e inteligencia artificial, las ventajas y desventajas, hacia dónde vamos, de un tema que le preocupa mucho al diputado y que lo hemos tocado en este espacio, el tema de la contaminación, de la grave contaminación que existe en la cuenca Lerma Chapala-Santiago. Pues el diputado está ahora sí que muy decepcionado, porque en el presupuesto federal 2020, para el siguiente año, no se contempla el saneamiento a esta cuenca. Esta cuenca y el diputado está pues bastante, ahora sí que molesto y decepcionado. Mire, nada más les voy a platicar, si no es motivo para que el diputado se sienta decepcionado. Un laboratorio de Estados Unidos hizo análisis a 200 metros del río, antes de lo que viene siendo la Cascada del Salto. ¿Qué se vio? Pues que contaba con 10 metales pesados que estaban arriba de lo que es permitible para que no dañe la salud de cualquier ser humano que habita ahí. Arsénico, bario, cromo, cobalto, cobre, plomo, molidenio, níquel, vanadio y zinc. Estos metales, como usted dice, bueno, existen, ¿cómo entran? Pues entran en el cuerpo por el alveolo, que es una cavidad en los bronquios. ¿Qué se ve en esta zona? ¿Por qué el diputado trae este tema? Pues porque se ve mucha gente enferma, desde enfermedades como bronquitis, neumonía, deformidades en los bebés que nacen, en las personas, mucho enfermo renal y aparte, lo más grave, cáncer. El diputado se ha dado a la tarea en cualquier reunión en donde están las personas que toman las decisiones importantes en el Congreso, los diputados, por ejemplo en la JUCOPO, que se haga un análisis, que se haga un acuerdo, un exhorto para que se bajen más recursos a estos temas. No son los únicos temas que al diputado le interesa que se baje el tema de la cuenca. Bueno, pues también está el que se pensaba que iba a haber recursos para la línea 4 del Treligero, no lo hubo. Pero bueno, hay varios diputados que están viendo este tema. Y por lo pronto, parece ser que la Comisión de Hacienda, en la que el diputado es integrante, va a hacer una invitación para que acuda el secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales, y diga qué va a pasar si no contamos con esos recursos, que por cierto son muy poquitos los recursos que vienen para Jalisco. Y el diputado presentó precisamente en una sesión su sentir. Vamos a ver el siguiente video. Hace unos momentos hice observaciones al presupuesto del gobierno federal, cómo viene aquí para Jalisco. En la Junta de Coordinación Política se me ha asignado que realicemos una serie de observaciones, sobre todo cómo es que el río Santiago tiene cero presupuesto, medio ambiente cero presupuesto, línea 4 del tren ligero cero presupuesto. Es importante que hagamos una revisión más minuciosa del presupuesto federal para Jalisco para hacer, en conjunto con todos los diputados del Congreso del Estado, un exhorto al gobierno federal y un exhorto al Congreso de la Unión para que reconsideren más presupuestos para Jalisco, sobre todo en estos grupos que son vitales, ya que son miles de personas las que están teniendo consecuencias de enfermedades renales, de cáncer, gastrointestinales, etc. Lo haremos en estos días. Y bueno, en un análisis objetivo que él hizo del presupuesto 2020, él dice en su escrito, al gobierno federal externo la presente aseveración, la austeridad republicana no debe implicar ausencia de obra pública o infraestructura, la ausencia republicana no debe de implicar que el tema de salud, que es un derecho humano y el de tener un medio ambiente sano, pues no tiene que quedar relegado, ¿verdad?, por esa austeridad republicana. Bueno, cambiamos el tema. Regresamos contigo, Francisco. Nos hemos quedado en la pregunta de… Tú decías que era necesario que los diputados legislaran, pero yo creo que tú me digas qué comunidad o en dónde sí están avanzados en legislación. Bueno, en nuestros días la comunidad europea es de las regiones donde ya se ha hecho estudios y se ha empezado el estudio de legislación para regular lo que es la inteligencia artificial, lo que es la robótica. Apenas empezado. Sí, sí, sí. O sea, ya hay algunos tratados, pero sí tienen… Es un tema que va evolucionando cada día, cada mes y cada… Tiene que, yo creo que esto darle continuidad. Tendrían que tener cada legislación un tiempo ya por siempre de decir, toca el tema inteligencia artificial, ¿qué hubo en esta semana?, ¿qué sigue? O sea, porque es algo que está avanzando, está avanzando, y si no le ponemos y le prestamos la atención necesaria, podemos realmente tener muchas sorpresas en el camino. Claro, casi, casi tener que haber una comisión que se encargue de estar viendo los avances que hay y estar ahora sí mandando las iniciativas para que se aprueben, ¿no? Podría decir yo que debería de hacer la Comisión de Educación, Tecnología, Inteligencia Artificial y Robótica, algo así. Donde ya incluya todo este paquete para que siempre se esté actualizando el tema, porque es algo que evoluciona más que, yo diría, que la vida misma de un ser humano. Sí. Bueno, vamos a ver el siguiente video, porque nos pone… Este ejemplo tú lo diste en el foro que se llevó a cabo en el mes de febrero, y tú expones un caso de un auto sin pasajeros, ¿cómo se llama? ¿automático, autónomo? Un auto autónomo, sí lleva pasajeros, perdón. Ah, sí lleva pasajeros, mire, veamos el siguiente video. No lleva chofer. Para que usted se ponga a pensar, si para allá vamos. El auto es autónomo, no trae chofer, y viene a alta velocidad. Y de donde de repente se topa con que vienen cinco personas, en el auto hay cinco personas, y a un lado está un bloque de concreto. Si el auto evade a las personas, se mueren los de adentro. Si les da a los de frente, se mueren los de afuera. ¿Cómo elegir eso? No es fácil, ¿verdad? Más si son niños, adultos o ancianos, o sea, ¿cómo tomar esas decisiones? Eso es lo que es la inteligencia artificial, meternos a ello, tratar, trabajar muchas cosas, ¿no? Que a veces, pues aquí no se tienen, pero hay que, ya estamos iniciando. Aquí me queda claro, el licenciado Oscar nos ha acompañado y le decimos, ahora vamos allá, pues, órale. Y ahora vinieron más gente, eso me da mucho gusto. Y también, cambiando un poquito, ¿qué estamos haciendo? Pues, trabajando con el sector educativo, con escuelas, con alumnos, con empresas, haciendo robótica. ¿Por qué? Porque tenemos la sede del Mundial 2021 de Roborrey Internacional. Ese ya lo tenemos, no tenemos que buscarlo, no, ya está aquí. O sea, lo tenemos para de aquí a tres años. Si nos preparamos este año, es en junio, y yo los invito a quien quiera, podemos ir a Beijing, China, a ver el primer, este Mundial de este año. El siguiente, ¿saben dónde es? Ya se los había mencionado, en Japón. Y el siguiente va a ser aquí. Entonces, si vamos nosotros e invitamos a los chinos y a los japoneses, esos tienen mucho dinero. Van a venir a observar nuestra grandeza cultural que tiene México, y además van a venir a perder porque les vamos a ganar. ¿Cierto? En robótica somos campeones. Entonces, pero de ahí empieza para ser campeones en la industria, como emprendedores y como industriales. Pero hay que tomar decisiones. Pues, ¿qué le parece el tema? Oye, Francisco, yo nunca he visto, al menos aquí en Guadalajara, un carro que no tenga chofer. Pero sí hay. Sí hay, pero aquí en Guadalajara no. Bueno, sí puede haber. Un Tesla, por ejemplo, puede trabajar sin chofer. Pero aquí en Guadalajara no tenemos esa infraestructura todavía. ¿A qué te refieres? Imaginemos que tu carro ya va en la calle y seguía por una línea, y luego hay un bache en el cual ya no hay línea ni calle. Entonces, sí puede ser un poco complicado, ¿no? En Estados Unidos lo hay en la zona de Cupertino, California, donde está Google, el Silicon Valley, conocido como tal. Y ahí sí hay autos ya autónomos, hay de prueba, e inclusive hay autos que ya te llevan comida. Tú puedes pedir la comida y los autos te llevan la comida. Volviendo al video. Quiero que nos lo expliques y que nos pongas a reflexionar en esto. Bueno, un poquito. Ahí mostraba un video, bueno, una imagen donde hay un auto autónomo. El auto lleva cinco pasajeros. Y de repente aparecen cinco personas cruzando la calle y él viene a alta velocidad. ¿Cuál sería la mejor decisión? ¿Impactarse contra una barra de contención o atropellar a los cinco personas que van cruzando? O sea, no puede parar en ese momento. No puede parar. Solo tiene dos opciones. Una es atropellar a los que van caminando y otra es chocar contra el muro y mueren los de adentro. O sea, de todos modos van a morir cinco. Vamos a decir, es una fuerte decisión. ¿Que quién la tomaría? El auto, porque es autónomo. Entonces, la tomaría la inteligencia artificial del propio auto. Esto es que la tomaría el algoritmo que diseñó la persona que diseñó el auto. Ok. Y entonces, en base a eso, es muy difícil porque si tú dices, ¿la persona qué considera más? ¿Niños, jóvenes, adultos? ¿Y qué tanto tiempo va a tener ese algoritmo para decir, llevo ancianos, llevo niños, llevo adultos y por cuál me voy? ¿Cómo evitarlo? Es un problema que se debe considerar, por eso la legislación, para decir, ¿cómo vamos a legislar? Mejor para que no suceda eso, pues regulamos la velocidad y que venga más despacio y que alcance a frenar y no se lastiman ni los de adentro ni los de afuera. Claro, claro. Entonces, habría muchas opciones y para eso existen académicos, gente muy conocedora de vialidad, gente muy conocedora del transporte, etcétera, que debemos de estar ahí considerando, ¿no? Porque sí implica el pérdida de vidas, por Dios, eso no. Eso es lo principal que se debe de considerar. Muy bien. Francisco, a ver, cuéntame, ¿qué productos, qué productos existen o están saliendo? Con inteligencia artificial. Y también, ¿por qué no? Parece ser que el robot ya quedó relegado o los robots sí tienen inteligencia artificial. Vamos a ver por esto. Bueno, nosotros ahorita vimos el caso del automóvil. Sí. Pero si nosotros queremos ver qué productos tienen inteligencia artificial, ahorita estamos viendo desde teléfonos, vemos, en la industria se llama Internet of Things o Industria 4.0, donde cada sensor de una máquina o proceso está interactuando con otras máquinas de otras plantas y cuando se les va acabando el producto, ella misma manda una orden para que le manden más producto. Entonces, se vuelve inteligente, se vuelven industrias inteligentes o máquinas inteligentes y a esto le llamamos la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, que obviamente implica cierto conocimiento en muchas áreas. Y todo esto en el día a día, pues después lo tendremos en mi casa inteligente. Que tú vas a llegar a tu casa y de acuerdo a tu humor, tú vas a decir, vengo cansado, te va a poner la música que tú quieres, la iluminación que tú prefieres para cada momento. Tú dices, es fin de semana, pues reventón, ¿no? A lo mejor. Es miércoles por relajación, porque tengo que descansar, porque al siguiente día tengo que dar todo, ¿no? Y lo programas eso. Y lo programas eso, pero a veces ya no lo programas, ya es un algoritmo que se le conoce como inteligencia artificial. Y entonces, primeramente, es automatización. Cuando se vuelve inteligente la casa, entonces es un algoritmo de inteligencia artificial. Y se vuelve una smart house que le conocen o casa inteligente. Oye, Francisco, y las personas que diseñan todo esto para facilitarnos la vida y para sentirnos que vamos evolucionando en este mundo, ¿qué tuvieron que haber estudiado? O, por ejemplo, un joven que diga, no, pues yo quiero inventar algo. ¿Qué es lo que debe de estudiar? Bueno, primeramente, tenemos el estudio de las ingenierías. Casi cualquier ingeniería tiene mucho que ver con tecnología, con inteligencia artificial, con robótica. En este caso, podríamos decir que hay carreras muy afines a inteligencia artificial. Es más, ya hay algunas carreras que son robótica e inteligencia artificial. Tenemos otras que son mecatrónica y automatización. Mecatrónica. Nanotecnología. Por dar algunas, esas serían las principales donde la persona tiene más capacidades y cualidades para desarrollar en ese ámbito la tecnología. Algoritmos, robots, sistemas inteligentes, redes neuronales, etcétera. Cosas donde van sumándose y cada vez más se van uniendo a la inteligencia del ser humano. O sea, una máquina está trabajando muy parecido como cualquier humano. ¿Y qué es la nanotecnología? Porque hasta en los cepillos y secadoras te dice, con nanotecnología. Y uno dice, lo voy a comprar, pero no sabemos ni siquiera qué. Ok, cuando se llama, hay carreras de nanotecnología, es el estudio de todos los elementos que existen, pero en manera micro. O sea, pequeño. Por lo tanto, cuando te dicen, este producto utiliza nanotecnología, trae tecnología muy pequeña. Muy, o nanotecnología, ¿no? Muy, ahora sí que de inmunidad. Micro. Minuta, ajá. Que la tienes que ver con un microscopio, pero esa nanotecnología ha permitido la evolución, por ejemplo, de las computadoras. Cuando sale la computadora en 1956, pues una computadora era más grande que un refrigerador o que un cuarto. Y conforme va evolucionando, ya en los noventas, en 1990, a mí me tocó usar una, que era una IBM PS2. Ajá. Y ya era personal, por eso fue PS, ¿no? Un sistema personal. Ajá. Y de ahí, pues, actualmente vemos las laptops o computadoras, un propio celular es una computadora. Sí. Un celular inteligente. Entonces, esto, pues, va evolucionando siempre, ¿no? Esa es la nanotecnología. ¿Tú crees, entonces, que si es para mejorar la calidad de vida de las personas? Bueno, siempre la tecnología ha venido dando mayor calidad. Primero, andábamos en una carreta, por decir así, jalada por caballos. Luego, después, un auto. Luego, después, una limusina. Y hasta el chofer. Y después, ya sin chofer, sino que la limusina nomás te lleva a ti. Pues, bueno, vas a andar con más comodidad. Por dar el ejemplo, en los automóviles. Pero sí, esto nos lleva a una evolución continua donde todo lo hacemos. Había una caricatura que era los supersónicos. Ah, sí. Y que Robotín hacía todo el quehacer. O sea, un robot que te hacía la vida fácil, ¿no? Entonces, esto ha desarrollado. En esos tiempos decíamos, no, ¿cómo? Actualmente, ahí hacían ya videollamadas. Ahorita, actualmente, tú puedes hablar con alguien desde China. Ahorita, en tiempo real, y no hay ni siquiera un tiempo de retardo. Ni en la voz, ni en la imagen, ni en el sonido. Entonces, eso no existía antes. Eso es evolución. Y eso tiene que estarse trabajando porque también en esos sistemas existen los malandrines ahí que andan viendo a ver cómo meterse en esas cosas, ¿no? Cómo meterse en los sensores inteligentes de tu casa, de tu edificio, de tu auto, para hacer sus pillerías, ¿no? Y eso se necesita precisamente legislar y estar bien al pendiente de esos pillos que tú dices. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes al tercer y último bloque. Espero que este programa les esté gustando. Yo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. ¡Descubre! Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. ¡Siente! Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. ¡Expresa! ¡Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el poder legislativo y los ciudadanos! Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Sin paros ni pretextos, el auto no es un juego. Te agrado volverte a ver Se reforma la constitución política Para que demos cabida a que se forme otra constitución Que esté más acorde con la realidad social El diputado Oscar Arturo Herrera Estrada Votó a favor Pero dice no es un cheque en blanco Estará muy atento De que se haga pegado a la ley Y que se incluya a la sociedad Y convocará también para que sea una constitución Aquí en Jalisco vanguardista Otro tema que también trae el diputado Es el tema de las villas panamericanas Como usted sabe Parece ser que si se vende Que si se destruyen las habitaciones Que albergaron en el 2011 A los atletas que compitieron En los Juegos Panamericanos Bueno pues el diputado propone Que antes de que se haga cualquier cosa En este terreno del Bajío Mejor se convoque a los ambientalistas Y que ellos que les saben al tema del medio ambiente Porque ya este es un problema ambiental Sean los que digan que se debe de hacer Vemos el siguiente video Llegaron un punto de acuerdo En oficialía de parte de procesos legislativos Aquí en Metanilla Justamente acompañado de muchos amigos Para manifestar nuestro punto de vista De las villas panamericanas Consideramos que respecto a las villas panamericanas Quienes deben de decidir Deben de ser los expertos ambientalistas De las principales universidades de nuestro estado Ellos son personas profesionales Que tienen puntos de vista Completamente sustentados Así es que esperemos Que ellos sean tomados en cuenta Y que las villas panamericanas Tengan un buen destino En beneficio del medio ambiente Que ya los afecte más Es todo Saludos Continuamos con ustedes Francisco Cuéntanos ¿Qué es lo que haces tú? ¿Te dedicas a esto? ¿Das clases? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Tú te acercaste con el diputado? Por eso te conocí Estás aquí en este espacio ¿Cuáles son los proyectos? Porque parece ser que este es un tema Que te apasiona Un tema que le sabes Claro Nosotros ahorita actualmente Vamos a escuelas y a colegios Tanto públicas como privadas En las cuales Nosotros llevamos a los niños Con una evolución Para que ellos desarrollen Sus habilidades motrices Pero que conozcan las máquinas simples Y de ahí pasen A desarrollar un robotcito O un prototipo Y luego vean que son capaces De desarrollar automatismos O automatización Y eso es la robótica La robótica combinada Con la inteligencia artificial Hacemos que ellos programen Una carita de un display O una pantallita de un robot Y que sonría O que llore Pero que eso lo haga En base a que Tú le muevas La mano O le hagas un sonido Y entonces Son los principios De la inteligencia artificial Que ellos lo vayan sabiendo Desde niños Porque Pues ellos Ya vienen Son de la era digital Ya tienen una Están súper bien Exactamente Al celular Entonces ellos Ya se pueden llevar El concepto Súper rápido Para lograr Partir ya De donde estamos Actualmente Y que no haya Una brecha Digital Entre Por decir así Con Con un ruso Con un americano O con un inglés Que con un mexicano Entonces un niño mexicano Ahorita tiene esa gran oportunidad Si se une con nosotros Si va a esas escuelas O si la escuela Nos llama a nosotros Con todo gusto Nosotros vamos Y le ofrecemos el servicio Por hora Con un laboratorio ¿Sería extracurricular esto En las escuelas? Actualmente es extracurricular Pero yo diría que Aquí ojo señor secretario de educación Sería muy bueno Que lo incluyeran Si la carrera La materia de robótica Está la de tecnología Pero deberían de decir ¿Sabes qué? La mitad de la tecnología O la tercera parte de la clase Que sea robótica E inteligencia artificial Y esto nos va a dar Con lo que vamos a estar conviviendo El día a día O sea Luces inteligentes Limpiadores inteligentes Este Cocheras inteligentes Edificios inteligentes Todo inteligente Pues es eso Y los mexicanos Hemos desarrollado algo A comparación De otros chavos De otra parte del país Bueno nosotros ¿Somos buenos Tú dirías ¿Somos buenos o no? Mira Tan buenos somos Que cada año Nosotros Exhortamos Y apoyamos a niños Para llevarlos al mundial En este año Llevamos a 29 chicos Al mundial de China Y ahorita Estamos desarrollando Un evento Que les voy a mostrar En esta pantalla Aquí Que se llama Capital Robotia Y bueno pues En este evento Que lo vamos a hacer En Ciudad Creativa Digital En este evento Van a poder participar En tres retos Principalmente uno Que se llama Sumobot Otro que se llama Firefighting Y otro que se llama Robot Arm Y en los dos primeros El ganador Se va a ir al mundial De Japón Con todo pagado O sea Dos chamacos Se van a ir Con avión Con comida Y con hotel Y esto va a ser El 30 y 31 de octubre En Ciudad Creativa Digital Aquí cerca En el centro de Guadalajara En el corazón De esta gran ciudad Para que todos participen Tanto escuelas Desde nivel secundaria Técnica Hasta ingeniería ¿No? Son abiertos En este caso Es abierto Es para que todos Participen Obviamente Hay ciertos requisitos Que hay que cubrir Pero Creo que Están en la página De Se llama Capitalrobotia Punto com Punto MX ¿No? Lo repito otra vez Y aquí viene En la parte de abajo En esta Oye Francisco ¿Ya se había hecho Este tipo de concursos? Existen muchas Concursos Que Diferentes organizaciones Las hacen Y Y nosotros Actualmente Ahorita Tenemos Cuatro años Haciéndolo De manera Baja O O muy poco a poco Pero Ahorita estamos en Roborrey Que es la organización Internacional Y actualmente 32 países Participan En este En este Reto Desafío De De hacer Que los niños Y jóvenes Conozcan la tecnología Y la robótica Para que estudien Ingenierías ¿No? En este caso Nosotros hemos Trabajado muy duro Y en tres años O sea Este Este es el primer Capítulo Digámoslo así De Capital Robotia El próximo año Va a ser El mundial En Japón Y el siguiente año El mundial va a ser Aquí en México En Guadalajara Vamos a ser sede Vamos a ser sede Por lo tanto Debemos de prepararnos Niños de primaria De secundaria De preparatoria De ingeniería Porque va a haber Categorías Para todos Donde vamos a tener Más de treinta y dos Países Participando aquí En Guadalajara Por eso Es tan importante Que tú participes Desde hoy En Ciudad Creativa Digital Y conozcas ahí Desde Hay talleres Hay conferencias Hay workshop Y están los trabajos Que van a estar haciendo Los chavos O los jóvenes Programando robots Que van a Apagar fuego O que van a Jugar zumo Y eso es lo que van a estar Haciendo aquí En esos dos días Treinta y treinta y uno De octubre De este dos mil diecinueve ¿Tú qué le pides Al gobierno? ¿Hay apoyo? ¿Por medio de qué secretaría Estás tú en contacto Para que se dé Una buena promoción Y participen ahora Sí que todos Los jóvenes Bueno pues Actualmente La Secretaría De Innovación Ciencia y Tecnología Que está dirigida Por el maestro Alfonso Pompa Es el que nos está Apoyando Y estamos trabajando Ahí en Ciudad Creativa Digital Para desarrollar Este torneo Obviamente También También lo que es Guadalajara El ayuntamiento El presidente municipal También El toro Nos está apoyando Y esperemos que esté ahí En la inauguración Con nosotros Ambos Y mucha gente más Obviamente Porque este evento Es el que Da ese nivel Que Jalisco tiene Que Guadalajara tiene De tecnología De desarrollo De Silicon Valley De Silicon Valley Mexicano Donde estamos trabajando Con niños Con jóvenes Con adultos Y en el clúster De robótica Que presido yo Actualmente Estamos trabajando Con todos los niveles De estudios Pero principalmente Estudiantes ya En sus carreras finales Para que se integren Al área laboral Y nosotros ahí Trabajamos grupos De alto rendimiento Para programar En desarrollo De prototipos 3D Por ejemplo Donde pueden ellos Crear piezas Desde el diseño ¿No? Y llevarlos A que sea un robot Y ya tener Los motores listos Por eso es bien importante Que nos acompañen En este 30 y 31 de octubre Y es muy interesante Ver que por ejemplo Este es un tema En donde pueden participar Pues no solamente El gobierno También académicos Y sector empresarial ¿Tienen algún apoyo Del sector empresarial? Bueno, sí Hay empresarios Que son patrocinadores Y a veces becan A jóvenes A un grupito De jóvenes Donde digan Bueno, pues vamos A becar un equipo Para que ellos Desde darle El kit de robots Donde están desarrollando Ellos inician Con ese apoyo Del industrial Y el industrial Lo va llevando Continuamente Como apadrinándolo Y en este caso Pues va teniendo Ese acercamiento Con el jovencito Y que si crece Él mismo puede generar Una startup Que es una empresa Nueva de tecnología Donde ellos Hacen una aportación Y los jóvenes Hacen otra parte Otra aportación Y ahí se genera La nueva empresa Eso estamos trabajando En el clúster De robótica Ahí hay empresarios Ahí está el gobierno Ahí está la academia Y ahí hay organizaciones No gubernamentales Que ayudan mucho Organizaciones sociales A que nosotros Llevemos Por ejemplo La tecnología A lugares donde No tienen la oportunidad No tienen los recursos Y a veces Damos conferencias O damos apoyos Damos trabajo Y ahí es donde A veces el diputado También se nos une Para apoyar A ese tipo De jóvenes Y de la sociedad Parte de la sociedad Que tiene que seguir trabajando En esto De la inteligencia artificial Y la robótica Que siempre Pues está evolucionando Día a día Hay más empresas Que se dedican A esto que tú haces A la promoción De la tecnología Y ustedes desarrollan Entonces cuando ustedes Visitan escuelas Ustedes les llevan Ya Ustedes tienen como Quiero entenderte Que ustedes Es como Vender la tecnología Bueno Nosotros Tenemos Soluciones Para estudiar Y para desarrollar Las habilidades Cuéntanos de eso Los kits de robótica Que nosotros tenemos Son open source ¿Qué es el open source? O código abierto Bueno Son equipos O prototipos Que tú puedes usar Y van creciendo Conforme tú Vayas adquiriendo Más sensores Controles Llantas Actuadores Brazos Etcétera Y tú los vas sumando Pero los puedes comprar En cualquier tipo De establecimiento No necesariamente Una sola marca Y eso es bien importante En este torneo Nosotros Promovemos El open source O el código abierto Y no quiere decir Que eso sea gratuito Porque tenemos Inclusive una plataforma Donde tú puedes aprender En línea Robótica Pero más adelante Tendremos Mecatrónica Más adelante Tendremos programación Más adelante Tendremos Cómo programar Un robot industrial Entonces Eso estamos haciendo Pero en código abierto Comunidades maker Y por qué Se le llama mucho A las comunidades maker Normalmente Cuando era uno pequeño Le gustaba uno Estar haciendo Todo Algún mecanismo Inclusive arreglos De tu casa Eso es maker Cuando tú llegas Y tú haces una puerta Automática Pero tú la diseñas Tú la clavas Tú la atornillas Tú la sujetas Y le pones el control Entonces tú Ese es un desarrollo maker Las comunidades maker Promueven eso Que lo hagas tú mismo Tus soluciones Para que tú tengas Tus soluciones Individualizadas En tu entorno Y eso Se vuelve más Protección Del medio ambiente Se vuelve más Protección De la gente misma Que desarrolla Las cosas Y Y estás participando En una comunidad maker Que Te sale menos costoso ¿No? Que comprar equipos Ya resueltos Donde te los vende Una gran compañía Transnacional Que es muy cara Y pues bueno Eso No lo promovemos nosotros Promovemos nosotros El que toda la gente Puede generar soluciones Para su Para su casa Para su abuelita Para el tío Para la persona Discapacitada O el que no puede caminar O el que no ve Y que tenga Un bastón Que lo guíe Que tenga una silla Que lo lleve A donde él quiera Y que a lo mejor Lo obedezca Con la pura palabra ¿No? Ok ¿Crees que haya Mucha fuga de talentos? Que esa van a otras partes Jóvenes Que horas inteligentes Para esto Bueno Tradicionalmente Eso sucedía Por la cuestión De que Aquí no hay No existían tantas empresas Que pudieran desarrollar La capacidad O la evolución De ese conocimiento Que tenían los jóvenes Actualmente Ya hay empresas Inclusive Por eso Aquí en Guadalajara Se han venido Muchísimas empresas De tecnología Y hay desarrollo Tanto de animación Video Automatización Aeroespacial Automotriz Y eso ha dado pie A que Los grandes cerebros O descubridores De ciencia Y tecnología Se queden aquí Pero en el pasado ¿No? Desde los que inventaron La televisión A colores Pues se iban al extranjero Muchos otros investigadores Uno de los promotores De los autos autónomos Ahorita está en Alemania Entonces Realmente Esa es fuga de cerebros Digo Queriendo y no Aunque Puede tener uno Mucho orgullo De decir Un mexicano Está haciendo eso Pero pues aquí Podríamos estarlo haciendo Con más mexicanos ¿No? Lo que hizo Este señor Del cineasta Que tiene aquí Su Este Su propio club De desarrollo De chavos Que están Generando Unas capacidades Enordes Para ser directores Exactamente Muy bien Bueno ¿Tú qué le sabes A este tema? ¿Qué futuro le ves A México En relación A la robótica A la inteligencia artificial? ¿Podremos Tener Grandes Grandes Personas Inteligentes Que nos pongan A nivel Mundial Si de veras Se desarrolla Todo esto Que sea parte De la Currícula Desde nivel Yo diría Que hasta Desde nivel Preescolar Pues bueno Ya se tienen Elementos Como para Ir utilizando Desde el Preescolar Nosotros Actualmente Creo que Que la tecnología Va a evolucionar Bastante Aquí en México Y pues Una de las cosas Es Mi invitación Es participa Participa En estos eventos Capacítate Hay cursos Abiertos De mucha Gente Y realmente Algo que es Preocupante A nivel Internacional Y muchos Como Elon Musk Se ha preocupado El decir ¿Cuándo Cuando va a llegar La inteligencia artificial A ser Igual que un ser humano? Buena pregunta En este En este momento Cuando esto pasa La gente Puede quedar Inclusive Separada De la propia Máquina Imaginemos que Que aquí Nosotros somos Seres humanos Y llega un robot Con apariencia humana Porque ya los tejidos También hay tanta evolución Que vamos a tener La inteligencia artificial Que sea igual que nosotros Y a ese momento Cuando la inteligencia humana Es igual a la inteligencia artificial Se le llama La singularidad humana En ese momento Corremos el riesgo Que a lo mejor Los robots Se comportan bien Y los seres humanos Tenemos errores Pues tiendan a que ellos Nos puedan aniquilar Ese es el temor De toda la gente Bueno Si nosotros nos portamos Mal Puede ser Es porque Tenemos esos instintos Que a veces No nos dejan Pero ¿Tendría que La inteligencia artificial Para destruirnos Estar programada O cómo sería? Es que primero La inteligencia artificial Va teniendo eso Se va sumando Sumando Entonces Síganos en las redes sociales Y ahí continuaremos El tema Pero Realmente Muchas gracias Bueno Pues nos quedamos Con esa reflexión Este fue un programa Más de ustedes Los grupos parlamentarios Del partido del trabajo Nos vemos para el siguiente sábado Espero que les haya gustado Francisco Pues Muchas gracias Rocío Estamos a tus órdenes Y invitamos a todos Muchas gracias Y gracias por invitarme A tu programa No Gracias por venir Bonito fin de semana Adiós a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!